Música No te puedes Cumbar en la vida De nuevo, por favor Tuviste cariño Desorario Y lo echaste a perder Mi sorpresa, mi espíritu Y el destino Tu te fuiste a cumplir Otro lido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no trataré Música Y el destino Mi sorpresa, mi amor Soy un abrigo Ibirata Es un abrigo Que no retiro Música Música Es un abrigo Ay, cantadonos Saben Y el destino No hay Y yo también feliz Y que ya me vino Que nada de vez me revieron Me he perdido tus ojos Que duele el ayer Que el hombre Se vuelve a decir Sintiendo de un rey al evoluto Que se va tan corto Con callas y vagas El rostro que me va a decir Que serpente nos pide el destino Tú te fuiste en tus manos Con unido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no me daré No me daré No me daré No me daré Gracias.